Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes Déjenme les cuento que les traigo hoy la quinta y última fase del cuarto circuito Centro Bajío 2019 El cual se llevó a cabo en las excelentes instalaciones de Rancho Arroyo Negro de Jesús Dorantes Así que les pido que me acompañen a disfrutar de este gran evento Y veamos qué equipos pasaron a la gran final de ambas categorías Porque recuerden que la charrería se ve mejor desde la Mirandilla Mirandillizate Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con canciones y tequila Ay, 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 qué bonita es esta vida Qué bonita es esta vida